¿Qué tal? Muy buenas, aquí Black Hole. Bienvenidos a La Guardilla. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Serious Sam HD de Second Encounter. Concretamente es el sexto vídeo, sexto mapa que vamos a destripar. Ya sabéis, nos estamos pasando el juego fase a fase. Cada vídeo una fase, tipo Cholo Simeone. Y en cada una de ellas lo estamos haciendo en el nivel de dificultad más bajo porque más que centrarnos en el combate y en la supervivencia, nos estamos centrando en encontrar todos los secretos que hay en cada uno de los mapas. Así que, como ya digo, empezamos la zona de Persia. Empezamos con el mapa de Figurat. Así que es un mapa no demasiado largo. Lo que pasa es que como perdemos todas las armas, tenemos que ir encontrándolas de nuevo poco a poco. Y aquí se va a notar bastante que nos faltan algunos tipos de armas, sobre todo los rifles de repetición, como la minigun o la machingun. Se nota muchísimo, muchísimo porque salen muchos enemigos, no muy duros, pero salen muchos enemigos. Entonces tenemos que ir con las armas que nos están dando. Entonces lo mismo estamos con el lanzacohetes, que estamos con el lanzallamas. Digamos que estamos utilizando demasiada potencia para lo que sale. Entonces siempre tenemos que estar con mucho cuidado porque si nos quedamos solamente con la pistola o con la escopeta, no tenemos nada que hacer. Pero bueno, mejor que lo vayamos viendo más que explicándolo. Como siempre, empezamos viendo las estadísticas. Bajas 484. No está mal, salen un montón de enemigos, eso es cierto. También es cierto que nos vamos a saltar un montón de ellos. 11 secretos y aproximadamente una hora. Se puede hacer en la mitad del tiempo, más o menos. El primer secreto, súper obvio. ¿De acuerdo? En vez de entrar por la puerta, tenemos pasillo a la derecha y pasillo a la izquierda. Nos lo pensamos, entramos, damos la vuelta. Y lo primero que nos dan es probablemente una de las armas que más vamos a utilizar en este nivel, que es el rifle de francotirador. Vale. Por cierto, vais a estar escuchando todo el rato gruñidos de animales, ¿de acuerdo? O de enemigos en todo momento. Va a ser así prácticamente durante toda la partida. O sea, durante todo el que dure el vídeo. Por lo menos en la partida de prueba que yo he hecho, me ha estado gruñendo un toro de estos durante más de la mitad del nivel y no me ha salido en ningún momento. ¿De acuerdo? Normalmente cuando están muy cerca los enemigos, gruñen. Pero es que en este caso, no sé si es algún fallo de audio o alguna cosa así, pero es que salen en todo momento los ruidos. Así que es más lo que vemos que lo que escuchamos. Bueno, aquí tenemos un repertorio de armas básica, el segundo Colt, la motosierra y la escopeta de un cañón. Vale. Y aquí tenemos el siguiente secreto, el segundo secreto. Vale. Si nos arrimamos bien, nos damos cuenta que nosotros donde tenemos que ir es aquí. Podríamos saltar a esta plataforma, de esta ir aquí, pero si nos acercamos, vemos que justo en el centro hay un corazón de estos que nos aumenta la vitalidad. Lo único que tenemos que hacer es dejarnos caer con mucho cuidado desde uno de los laterales, ¿de acuerdo? Porque si nos tiramos por aquí o por aquí, lo que hacemos es caer sobre las plataformas, es decir, cuando caemos, caemos hacia adelante, ¿de acuerdo? Y lo que tenemos que hacer es caer recto, ¿de acuerdo? O sea, es así. Así no, con un poquito menos de aire. Sabía yo que me había salido en la prueba la primera. Ahí creo que he caído bien, ¿eh? ¿No? Me cago en la leche. Buah, esto sí que no. No podemos corregir en el aire. O sea, tenemos que dejarnos caer perfectamente ya la primera. Buah, nada, 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 nada. Peor que las demás. Que la segunda ha sido la buena. Esto me ha salido en la primera. En la partida de prueba. Y no le he dado mayor importancia. Creo que ahora sí. Tampoco me cago en diez. No. Ahora nos quedamos cortos. Nada, nada, nada. Eso de saltar y en el aire movernos no funciona. Hay que dejarse caer poco a poco. Nada. ¿Será posible? No, no de otra forma. No. Me estampo. Si lo hacemos a lo bruto, también me voy a estampar, ¿verdad? No fastidies. Mira qué grande. Qué grande. Vale. Se supone que tenéis que colocaros en el lateral y dejaros caer. Yo me tiro como me ha salido de los huevos y me ha salido. Lanzallamas. Lanzallamas. Bueno, otro precipicio, pero este no tiene problema. Bueno, llegamos a la zona de las plataformas. Esto tampoco es que tenga mucho misterio. Bueno, toda esta parte de aquí, la verdad es que es muy poco importante, porque lo único que hay es algo de armadura, algunas varas para el rifle francotirador. Toda esta zona, la verdad es que me parece una zona que se le podría haber sacado mucho más provecho, porque lo único que necesitamos es llegar aquí, donde nos dan de verdad el rifle francotirador. Ahora sí que sí, de verdad de la buena. Bueno, salimos al exterior, que nos dé un poquito el solecito. Y lo primero que hacemos, como casi siempre, es irnos hacia la izquierda. ¿De acuerdo? Ojo, que este es uno de estos secretos que podemos perder si se nos escapa un poco... Será mejor que lo explique, porque... Madre mía, está saliendo fatal esto hoy. ¿Dónde estás? No he podido enseñar el secreto, como Dios manda. A ver, conforme salimos al exterior la primera vez, si nos metemos a la izquierda, aquí hay un punto de armadura extra. ¿De acuerdo? Y justo delante tenemos una planta. Esa planta, si la destruimos antes de tiempo, no sale el secreto. ¿De acuerdo? Entonces, la idea es que, si nos fijamos bien, la planta, que está más o menos por aquí, llevaba unas gafas de sol. ¿De acuerdo? Lo cual ya era bastante sospechoso. Entonces, lo que tenemos que hacer es tocar el... Sin destruirla, sin dispararle, tenemos que tocar el... Tenemos que tocar el punto de armadura. Y en ese mismo momento, al cabo de unos segundos, la planta se pone en movimiento. Al final es un sapo disfrazado. Ya nos habíamos encontrado con estos hace un par de niveles o así. ¿De acuerdo? Entonces, lo único que tenemos que hacer es, cuando ya está en movimiento, una de dos. O nos ataca y desaparece, o le pegamos nosotros un tiro. ¿De acuerdo? Es la única... La única historia que tiene este secreto. ¿Vale? Pero eso sí, si le pegamos un tiro, no lo cargamos. Ok. Si seguimos pegados a la izquierda, nos metemos detrás de este edificio. En esta sala, por cierto, o en esta estancia, en este patio, tenemos que entrar en esa zona de ahí, conseguir un objeto, que es una ala, y aquí hay que conseguir otra ala. ¿De acuerdo? Y podemos continuar. Vale. Si nos metemos detrás de donde conseguimos el ala izquierda, nos dan... Bueno, se ve claramente que aquí hay un pequeño secreto. Nos dan un blindado... ¡Uy! Eso no. Ahí tenemos el blindaje, que realmente, pues, si no nos sirve para nada, esto es un secreto bastante poco útil. Ok. Nos queda todavía un secreto más que conseguir aquí. Y es el opuesto al... Si antes hemos entrado a la izquierda, ahora vamos a entrar a la derecha. Nos metemos a la derecha. Vale. Y podréis pensar... ¡Ah! Pues tocamos esto. No. No. Esto. La salud secreta. Si tocamos esto, nos sale un montón de enemigos. Así que mejor nos estamos quietecitos y dejamos de hacer el gilipollas. Que será mejor para todos. Ahora cogemos las alas y salimos de aquí. ¡Ah! Pues corregidme si me equivoco, pero me parece que estos bichos, los Gnar estos, no aparecían en la primera... No estoy seguro, pero me parece que no aparecían en el primer acto, no han aparecido en ningún momento. Como siempre que cogemos un objeto, esto se desmadra, cosa mala. Como es la segunda ala. Vale. 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 Me dejan salir. Bueno, interesante. Aquí a la derecha se ven que hay objetos ocultos. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es conseguir abrir esta puerta de aquí. Esto es un poco... parece que te vías mucho, pero en realidad no tiene ningún misterio esto. Es bastante sencillo. Aquí tenemos un pasillo. Aunque haya muchas columnas y muchas historias, simplemente tiene forma de U. Y lo único que hacemos es desbloquear la puerta cuando pulsamos el botón que hay al fondo. No tiene nada más. ¿Veis? De aquí hemos venido. Aquí están los objetos. Aquí habían las dos puertas que forman un pasillo en U. Y ahora esta de aquí es la que se ha abierto. Vale, lo que tenemos que hacer ahora es andar pegados a la derecha todo lo que podamos. Hasta que encontremos este pasillo un poquito más oscuro que los demás, un poquito más difícil de ver, pero que nos lleva al corazón que hemos visto antes detrás de la rejilla. Y el siguiente paso es salir de aquí. Por cierto, esto que parece una trampa, parece una cosa rara, un secreto. Esto es simplemente que necesitamos... Nunca he aprendido a hacerlo de la manera correcta. Mira, pues así. Básicamente, en cuanto pasamos, estamos a mitad del pasillo. El túnel este con las rocas no paran de avanzar. Lo único que tenemos que hacer es saltar encima de una roca y llegar hasta aquí arriba. Bueno, a ver, que vea por dónde voy. Ok, venga, continuamos. Nada, esto es lo de las pruebas estas del Grand Prix. Simplemente es un tonel que va girando, ¿de acuerdo? Abajo no sé si hay algún objeto, la verdad. Y tenemos que evitar que nos golpee. Lo único que tenemos que hacer es dar dos saltos y evitar que nos peguen los palos. Y llegamos al otro lado sin mayor problema. Vale, siguiente. Tenemos que subir ahí arriba. Muy fácil. Parece que no llegamos, que estos saltos son sumamente complicados, pero nada. He chupado, ¿vale? O sea... Muy difícil caerse. Bueno. Nueva sala. Escopetita que me dan. Este doble cartucho. Una mochila que me va a venir... ¡Que te cagas! Y... Ahora. Cambiamos a la escopeta de un solo cartucho y empezamos a reventar. Fijaos que al cabo de un tiempo vuelve a caer otra vez el daño serio. Si no perdemos demasiado el tiempo... Y utilizamos la escopeta de un solo cartucho que es más rápida. Nos cargamos a todos estos tíos y todavía no es largo de tiempo. Ah... Vamos a pasar. Vamos a pasar. ель Bueno, cuando esto esté Se cerrarán las puertas Vale, y esta se abrirá Hola Vale, por aquí Ah, vale, ya Vale, bueno, aquí tenemos Si somos muy finos podemos coger esta armadura Pero si nos caemos al precipicio Sacamos un nuevo secreto El secreto tiene que ver con esa bomba de ahí ¿De acuerdo? Digamos que nosotros hemos entrado por un portal Y esto no para de girar La gracia sería, a ver, el secreto lo hemos desbloqueado La gracia sería pasar Que yo no lo he conseguido Pero la cuestión sería, podemos repetirlo todas las veces que queramos Fijaos que hay un brillo ahí abajo Entonces nos tiramos, da igual donde nos caigamos Vamos a caer siempre en el mismo sitio Y la idea sería coger esa bomba Cierto es que nosotros tenemos Las bombas serias las tenemos a tope Pero no he conseguido Ahora, mira, pues ya está Bueno, pues ya está Una cosa que no hayan conseguido ya lo he hecho Conseguir ese objeto Sin problemas Bueno, sigamos avanzando Que, bueno, todavía nos queda Que ya nos queda bastante mapa Llegamos a la zona del poblado Nos dan el lanzacohetes Y, pero a mí no me, ahora mismo Bueno, si sí que me interesa el lanzacohetes Iba a decir que no Pero es mentira Porque sí me interesa Y mucho Y la mochila también Para conseguir munición Para el lanzacohetes A mí lo que me interesa ahora mismo Es marcharme Hacia la derecha Que tenemos dos secretos allí Bueno, nuestro objetivo aquí Por cierto Es Tenemos dos edificios Si os fijáis bien Hay dos edificios que son completamente diferentes Este es uno de ellos Y otro que hay exactamente al otro lado De acuerdo Donde tenemos que dejar Las alas que hemos conseguido antes Pero Como ya viene siendo habitual Creo que hacía tiempo Que no salía ningún Ningún secreto de estos Y ya lo echamos de menos Si nos marchamos Hacia la derecha Vemos que hay una especie de Arbusto Pues este arbusto no tiene uno Tiene dos secretos Eso sí lo vamos a tener que pagar Por supuesto En carne Bueno, aparte de munición Para la escopeta Dentro del arbusto Hay dos potenciadores Uno de velocidad Que nos vendrá muy bien para volver Y otro de daño De acuerdo Ahí vas El problema es que cuando aparecen Los potenciadores También aparecen Un montón Un montón De rebote Ahora ya los enemigos Me importan más bien poco Ya solamente me interesa Colocar Los dos objetos Cada uno En su lugar Todo esto Para desbloquear Persepolis Que es nuestro objetivo final Ahí dejamos uno No sé si coger el daño serio O esperar una después Ahí está el otro edificio No sé si coger No sé si coger No sé si coger Bueno Ahí está el otro edificio Colocamos la segunda ala Veis como nos hace falta la metralleta Todo esto vendría de muerte Llevar la metralleta en fin Claro, pero también podemos hacer otras cosas Va de retro No hace nada el fuego Vale Esta puerta está cerrada Lo que tenemos que hacer ahora es meternos a derecha y a izquierda Y tocar, o sea, habrán otros dos templos y tendremos que tocar un par de cristales que hay dentro de esos templos Una vez que toquemos los dos entraremos por aquí y prácticamente habrá acabado el nivel ¿De acuerdo? El problema es que esto es una auténtica... Lo que habéis visto ahí de detrás prácticamente es lo mismo, es repetir lo mismo Empieza la cosa un poco tranquila pero se empieza a desmadrar de una manera exageradísima ¿De acuerdo? Aquí es... Bueno, es una burrada ¿Para qué os voy a engañar? Esto es una burrada lo que hay... Lo que hay aquí ¿De acuerdo? Lo que pasa es que aquí hay dos... Creo que es a la... Sí, a la derecha conforme entramos En el de la derecha están los dos últimos secretos que nos faltan Llevamos nueve de once Pues los dos secretos que nos faltan están aquí Así que... No van a parar de salir enemigos A veces o después paran pero... Aquí no me corto un pelo Bueno, si os fijáis... Esto es muy difícil de ver Pero si os fijáis De la fila de arriba De las ventanas Esta es de un color diferente La segunda por la izquierda Tiene un color diferente Bueno Si le disparamos A ver si lo puedo enseñar Aparece un enemigo Aparece un puño Le pega un puñetazo Y nos sale un boxeador secreto Parry el boxeador secreto O el boxeador no sé qué Bueno Eso sería uno de los dos secretos El siguiente secreto Está en este rinconcito de aquí Aquí hay unas balas de francotirador Una pared de color diferente De acuerdo Y aquí parece que no hay nada De hecho no hemos desbloqueado el secreto todavía Pero Si miramos arriba Vemos Una plataforma Si le disparamos a la plataforma Nos cae Una invulnerabilidad Y esto es Una clave para poder salir de aquí Más o menos con vida Tocamos esto Tocamos esto La verdad es que lo teníamos que haber dejado Para después Pero bueno Entonces descargamos a este tío Tocamos esta gema de aquí La piedra sagrada Y salimos Pasando De todo Pero muy fuerte Cuidado de salir en línea recta Que no hubiera pasado nada Aquí vamos a poner la mochila Lo primero de todo La armadura tampoco me sería mal Y salimos a la zona central Bueno Todos los secretos los tenemos ya Y lo siguiente será hacer lo mismo Pero en este lado Tres cuartos de lo mismo El único problema es que aquí Solamente tenemos mochila Y armadura No tenemos nada más Así que todos los demás Lo tendremos que hacer Un poco más a pelo Creo que no hay daño No, todavía queda Todavía queda otra zona más Diría que esto era al final del nivel Pero todavía queda otra zona más Colocamos la siguiente gema La piedra sagrada Nos aseguramos de que sale el texto Cogemos la mochila Que nos hemos cogido todos los juegos En la mochila Y como podamos Salimos de aquí Literalmente como podamos Lo también Seguimos de allí Luego Entramos. 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 Ah, vale. A ver, por aquí. Nuestra sala no se abre. Se continúa por aquí. Pero la sala que se abre es esta de aquí. Bajan estos pilares. Se va a abrir esta puerta. Vamos a ver un par de... Dedo óptico. Lo metemos en esta sala. Hay otra palanca más. Perdón. Es que si le damos dos veces al botón derecho, sale Metrixa. Levantamos los pilares. Creo que se abre esto ahora. Creo o no. Ah, tenemos que acercarnos. Para comernos al cabrón del toro en la cara. Es que sabía que había un toro ahí. Y ahora ya se abre esa puerta. Ok. Entonces se abre esta puerta de aquí. Y luego esta de aquí es que ni he pasado a visitarla. Porque aquí hay como una especie de botón. Se deberían de levantar unas plataformas. Pero es que no tengo ni idea de cómo funciona esto. Ah, vaya. Pues creo que me voy a enterar. Van saliendo las plataformas. Llegamos arriba. La verdad es que no veo nada muy útil. A ver, no hay secreto de por medio. Así que no me interesa. Bueno, y llegamos. Creo que ahora sí. A la última zona de todas. La cual, bueno, pues, más que nada es un auténtico coñazo. Lo único que tenemos que hacer es matar enemigos que nos van a estar saliendo por todos los costados. Hasta que esto se abra. La cosa, que van a salir un montón de enemigos de los pequeñitos. Aún así tenemos varios... Esto básicamente es como una especie de Pac-Man. Dejamos la mochila para que nos quedemos casi sin munición y tal. Y los daños serios solamente si nos viéramos muy perjudicados. He visto una bola verde y no estoy viendo dónde está el tío que me la ha lanzado. Justamente no me vea. No me vea. No me vea. No me vea. Como decía, esto con la metralleta, pues nada, es en cera, es mucho más fácil, no tenemos que estar utilizando armas que no tienen nada a cuenta. Gracias por ver el video. Ya, ¿puedo entrar? No me lo creo. Ah, pues sí, se acabó el nivel. 28 minutos, poca broma. Pues nada, nivel terminado con todos los secretos como siempre. Ya os digo, no era un nivel demasiado corto, pero sí se hace bastante pesado porque había, sobre todo, tres zonas que eran auténticamente pesadas de hacer. Es decir, que era esta última, era bastante pesada, y luego las dos que vienen antes de esta, la de la derecha y la de la izquierda, la de tocar las piedras, también se hacían bastante pesadas. Si te paras a dispararle a todo, como nos falta munición y no tenemos la munición correcta o las armas correctas para cierto tipo de enemigos, ¿de acuerdo? Es decir, nos aparecían enemigos muy, muy a lo lejos, que lanzaban bolas, hubiéramos tenido que eliminarlos con el rifle de francotirador, pero mientras tanto nos estaban saliendo enemigos abajo, que nos hubiera venido bien eliminarlos. Por ejemplo, de estos que explotaban, no hubiera venido bien reventarlos con la machine gun, entonces no teníamos para poder disparar con la machine gun. Al mismo tiempo, luego salían los otros que nos daban puñetazos. Cada uno de los enemigos tiene un arma correcta para poder eliminarlos. En el First Encounter, sobre todo, aparecían por grupo, siempre aparecían los mismos tipos de enemigos. Ahora salen de los que gritan, ahora salen caballos, ahora salen toros, ahora salen no sé qué, y dependiendo de la cantidad y del tipo de enemigo, utilizábamos un arma u otra. Cuando salen todos mezclados, la estrategia se vuelve mucho más caótica. Entonces, si estamos en un nivel de dificultad muy bajo, pues simplemente sales por patas. Sales corriendo y huyes como un héroe. De la otra forma, en niveles de dificultad más altos, esas zonas son verdaderamente complicadas. Porque no puedes estar cambiando de arma para cada uno de los enemigos. No te da tiempo, por muy habilidoso que seas con el teclado. Entonces, tienes que estar con un arma intentando eliminarlo todo y ver cuáles son las amenazas que más nos preocupan en cada momento. En cualquier caso, nivel terminado, todos los secretos descubiertos, que es al fin y al cabo lo más importante de estos vídeos, o por lo menos lo que yo quiero transmitir con estos vídeos. De acuerdo, echaros una mano por si queréis conseguir todos los secretos. Y solamente comentaros una cosa. La zona esta del precipicio, el secreto este, había dos secretos en el precipicio. El que salían los teletransportes dando vueltas. De acuerdo, ese desafío o ese secreto es exclusivo de la versión HD. Que lo tenía aquí apuntado y no me acordaba de... Creo que no lo he comentado. De acuerdo, como siempre, casi siempre hay uno o dos secretos que son exclusivos en cada nivel de la versión HD con respecto a la versión clásica o la versión SD o la versión normal del juego. No me enrollo más. Lo dejamos aquí como siempre. Espero de verdad que os haya gustado el vídeo. Espero que os estén siendo útiles estos vídeos a Serious Sam HD de Second Encounter. Y si queréis, ya sabéis, nos vemos en el próximo. Un saludo. Gracias.